A lo más que andan volando Les pagaré la salbricia Tal sola por que me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Música Las penas que no me quites No me las ven Asada Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando Mis madres Música 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 Música